La agricultura orgánica, además de ser amigable con el ecosistema, aporta alimentos de mejor calidad. México es uno de los principales productores de alimentos orgánicos, con 520 mil hectáreas dedicadas a este tipo de agricultura. El vivero Santa Fe La Roca es un ejemplo de ello. En Tuxtlachico, Chiapas, se encuentra el vivero Santa Fe La Roca, un lugar donde habitan miles de plantas en tan solo una hectárea. Un espacio familiar que inició hace 12 años con 100 mil plantas, ahora tiene una capacidad de producción de más de 2 millones de arbustos. Maderables es primavera, roble, cedro, caoba, hormiguillo, teca, tepemiste, son los árboles de la región y nosotros mismos colectamos las semillas, hacemos todo el procedimiento. Julio César de León Sánchez, técnico forestal, señaló que los sustratos que utilizan para las plantas son orgánicos y estos son cascabillo de café, acerrín y hojarasca de cacao. Una planta en charola puede tener un costo de 3 pesos y en bolsa 10 pesos. Frutales, hortalizas, flores, la producción de hortalizas la manejamos a base de pedidos, el vivero es prácticamente todo orgánico, el sustrato nosotros mismos lo producimos. Juan Carlos Sánchez dijo que este 2020 regalaron más de 12 mil árboles a organizaciones y municipios. Tecnificado, ya que tenemos en sistemas portacharolas, camas de germinación, charolas para 77 plantas, se da tratamiento, la mezcla que se hace es sustratos de cáscara de coco con cascabillo de café y perlita y agrolita que son fertilizantes que ayudan a la mejor producción de la planta, el crecimiento y el control adecuado de plagas y enfermedades. Como ves, está bajo invernadero, bajo malla sombra, se protege de los pájaros, insectos y todos los días hay que estar recorriendo las camas para ver un posible plaga o alguna enfermedad y poder encontrar a una. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Tere Morales, en las imágenes Damián Sánchez.